quien gana osmo pocket o gopro 7 veloster n o subaru wrx javier me invita a grabar una cámara y resulta que tiene que grabar dos cámaras dos autos y mira quién tiene la mejor cámara y que tiene mejorado bueno vamos a ver a mí este veloster n me encantó yo lo probé en el número ring fue impresionante claro y este subador x tú tienes mala memoria de él no no es mala la mejor memoria de mi vida la que tengo de él o sea porque bueno porque están llamando el seguro bueno ok perfecto nada no es una mala memoria lo que eso me dio una prueba de que ayer salió la lista de los autos más seguros 2019 y ésta está y todos los subaru están prácticamente así que de un parque de perros pero bueno mira yo venía de carga y abrí el paquete un poco aguanta este momento este habla de esa un poquito si quieres porque la estabilización yo voy abriendo esto mientras la fotografía fantástica me gusta mucho la uso yo tengo tres cobros adentro los carros cuando estoy grabando o sea que yo soy cliente y también eres cliente de dije soy cliente día y por los drones pero mira lo que es ahora mira lo que es esto el tamaño pone esa cámara y que esto tiene una montura ya y ver el tamaño de esta cámara es realmente impresionante vamos a dejar esto aquí un momento está yo puedo tirar mal mar con ella tú puedes hacer cualquier cosa con ella pero está esta cámara es realmente impresionante por el tamaño y claro tiene muchas funciones tiene por ejemplo una función que si yo enfoco la cara de al donde está la cara de al ahí se puede perseguir hasta donde él se vaya moviendo conocimiento de la cara que uno lo enfoca ahí y si al se mueve la va a seguir yo he probado esta cámara y ahora vamos a hacer una pequeña prueba aquí corriendo al lado del auto y la estabilización es increíble quiero ver cómo es esta esa también es increíble entonces decíamos por ejemplo esto es lo que hacemos cuando nos recibimos el auto queremos hacer un walk around mostrar los detalles exteriores y aquí vamos con las dos cámaras la capa la gopro 7 tiene como pueden ver aquí mismo una pantalla mucho más grande comparada con esta pero en realidad impresiona el tamaño tan compacto de esta cámara y vamos a ver la calidad de ella bueno ahora la segunda parte de la prueba es lo que les decía antes algo a manejar uno de los autos no a gran velocidad porque yo voy corriendo así que tenemos que estar más sobre el mismo ritmo pero la prueba de correr es muy importante porque ahí no hay algo más que tenga más sobresalto que cuando uno está trotando así que vamos a ver cuál cámara yo voy a llevar las dos en la mano voy corriendo siguiendo al auto a ver cuál tiene mejor estabilidad esas cámaras están grabando audio a ver cuál la cual graba mejor audio también eso eso es una de las pruebas importantes porque se pueden usar para y vamos a poner en el vídeo el audio puro de estas dos cámaras bueno aquí vamos a la segunda parte de la prueba y vamos a ir corriendo detrás del subaro w rx a ver si algo no nos atropella y ahí vamos aquí en la sombra pueden ver incluso que efectivamente estoy corriendo bueno es importante mencionar también que las dos cámaras tienen el modo de hacer timelapse pero esta pequeña así cuando tengamos el asesorio de sentar en algún lugar porque no lo tenemos ahora hay una base que se puede poner son timelapse con movimiento que gira si uno la coloca aquí y va el gimbo la cámara como tal se va moviendo hay que programarla para hacer eso pero lo hace también y nada lo lindo que tiene es esto yo voy a andar con eso en todos los lugares y antes tendrías que andar con esto y era más complicado cada vez más compacto para el trabajo nuestro compacto importante ya lo hice con el drone ahora los compactos y calidad claro totalmente totalmente así que mire la batería de la gopro es casi es más grande que la cámara como tal de es increíble todo es más compacto es muy perfecto todo así que bueno ahora editarás la parte difícil pero va a ser bien porque es un blog javier está aprendiendo a editar finalmente este va a ser su primer trabajo en final con 10 vamos para allá gracias